Siempre he sido curiosa, entonces decido hacer mi programa de doctorado en las vacunas. Es un campo que verdaderamente está liderado por hombres, pero es cierto que en mi trayectoria como investigadora nunca me he sentido discriminada por ser mujer. Conciliar la vida laboral, la vida de investigadora y la vida como madre es duro, pero no imposible. Para cumplir mi deseo de hacer ciencia dentro de la disciplina de enfermería lo pude realizar gracias al esfuerzo y a la dedicación y al tiempo porque yo me dedicaba a ser enfermera y también me gustaba la tarea docente e investigadora. ¿Se puede hacer? Sí. Actualmente considero que la investigación ya forma parte desde que entras al grado y esto es posible gracias al profesorado que es el que te estimula, el que te anima a hacerlo. También el hecho de tener profesoras como Nancy, como Maite, nos ha servido como ejemplo tanto a mí como a mis compañeros para saber que sí que se puede tanto ejercer la profesión como continuar con la investigación. A mí sí que me gustaría transmitirle a una futura investigadora que el objetivo yo creo que es tener claro qué quieres investigar e ir a por ello. Animo a todas las enfermeras, a las estudiantes de enfermería, a que se unan a esa nueva forma de trabajar incorporando la investigación dentro de su rutina de trabajo. A mí me gustaría resaltar que no hay mucha comunicación a nivel estudiante, incluso cuando estás en bachiller. Y la investigación es una vía que también puedes tomar una vez estás estudiando.